Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso porque el bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso disputará el Mundial de Resistencia o WEC como se le dice también por su sigla en inglés y va a estar también en las 24 horas de Le Mans de este año 2018 bueno, el equipo McLaren ha confirmado la participación del bicampeón español de Fórmula 1 en el Mundial de Resistencia con el equipo japonés Toyota exceptuando la carrera de Japón las 6 horas de Fuji del próximo día 21 de octubre y bueno, como sabemos Fernando Alonso va a compaginar este año la Fórmula 1 con el WEC o Mundial de Resistencia y McLaren ha hecho oficial la noticia este martes y confirma la participación del español en la próxima edición de las 24 horas de Le Mans con el equipo Toyota formación con la que también completará todo el calendario de Resistencia exceptu las 6 horas de Fuji que se van a hacer el 21 de octubre debido a su coincidencia con el Gran Premio Estados Unidos Fórmula 1 y bueno previo a esto era un secreto a voces el interés del piloto español en disputar las 24 horas de Le Mans y el asturiano ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de ser campeón por tercera vez de la Fórmula 1 y bueno, el pasado año estuvo en las 500 millas de Indianapolis y la fortuna no le sonrió a este piloto y ahora tendrá una nueva oportunidad de alcanzar su objetivo con la disputa de la famosa y más antigua prueba francesa y bueno eso es lo que quería decirles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau